no salió el síguenos señores esta noticia ayer se hizo eco esta noticia que está aquí que somos dice somos la marcha del mundo cosas así señores mira dice y 1 enero 2021 esto supuestamente sacó la fifa me puse a revisar porque esto hay que sacar fundamentos y no encontré nada de la fifa esto me encontré la fifa pero sin embargo es que eso es lo que quiero decir señores hinchas no permita que los cuenten yo sé que son ganaron el campeonato y todas esas cosas pero justamente sale esta noticia yo no veo un salido de la fifa no veo firmas no veo nada si no veo nada y en redes se replicó que ahí se es porque volaví y todas esas páginas sacaron esta información pero yo veo algo raro ahí y ya van a ver por qué dice aquí que miren siete equipos más populares del mundo arrasando con la mayor hinchada en su propio país 114 países encuestados como en fifa número de probabilidad hinchada de cada país según sus habitantes rango rango indiscutible liderato por seguidores están primero segundo tercero cuarto quinto lugar dice que de 17 millones 096 789 ecuatorianos 14 millones 759 mil 025 son barcelonistas porcentaje 87 perfecto estamos bien borussia dormund y no es dormen dort mund país alemania 82 millones de alemanes 51 millones 737 mil cerrados porcentaje del país 63 si ahí siguen manchester ahí sigue el barcelona de españa y sigue el hace milán quise verificar que si esto es cierto porque esto todo el día rodó en todas partes le hicieron viral y que creen lo que yo me encontré señores y señores que creen lo que yo me encontré voy a desaparecer voy a poner el navegador donde está navegador que creen que ustedes que yo me encontré me encontré esta publicación de la página sur oscura ventanas del 21 de mayo de 2019 está igualita ahí está la fecha miradita 21 de mayo de 2019 está igualita y la sacó la fifa el primero de enero cómo hablamos ahí aquí está demostrando esta es la fuente aquí está copia y pega tu zoom la mandaron ahí está si o no